Zotero Zotero importa las palabras clave y los descriptores incluidos en las bases de datos y documentos. Esta información se muestra en el apartado Etiquetas de cada referencia que tengas guardada en Zotero. Puedes añadir nuevas etiquetas a los registros. Así como también puedes eliminar una etiqueta en concreto de un registro. En la parte inferior de la columna de la izquierda se muestran todas las etiquetas de todos los registros. Puedes buscar una etiqueta para ver todos los registros que la tienen asignada. Seleccionando una de estas etiquetas y con el botón derecho del ratón verás que puedes Asignar un color a las etiquetas. Todos los registros que tengan aquella etiqueta quedarán marcados con ese color. Es aquí donde también puedes eliminar este color si lo deseas. También puedes renombrar la etiqueta para cambiarle el nombre. Y finalmente puedes borrar la etiqueta y la elimina de todos los registros que la tengas. edomo. Blu. genial. Tao y tu subes. Te llevas fuerasedia.